buenos días tomadores de pechugas de pollo hoy un día más en mi dieta y el desayuno como siempre lo de siempre los días que voy a entrenar así que firman coche y plátano normalmente le añado una manzana pero hoy estoy reservando un poquillo de calorías porque después me voy a comer al chino y tampoco es cuestión de ponerse las botas tanto que luego quiero disfrutar un ratillo ahora vamos a entrenar nada que decir esta comida me he tomado ya la creatina el vaso está sucio y a ver lo que nos depara el día a ver si esta vez lo consigo y grabo también el día de mañana que me hace ilusión hacer un vídeo de dos días en mi dieta pero es que el otro día como estaba el fregadero roto y tú pues al final me eché a tres me voy a comer esto a vuestra salud y me voy a entrenar man this goes out to anybody who ever lost someone anybody who ever had like a big motivation to do something in life man don't let anybody get in your way do what you want to do i mean ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya hemos vuelto del concierto. La verdad es que tengo más ganas de fiesta. Así que es probable que ahora me vaya otra vez. Son las una y media de la mañana. Voy a mostraroslo. No sé si se verá. Pero bueno. Si no se ve, me creéis. Porque los niños y los borrachos nunca mentimos. Yo no soy un borracho, pero siempre soy un niño. Ahí lo tenéis. Una 25. 7 de febrero. Y bueno, la verdad es que el concierto ha estado de putísima madre. La verdad es que nunca había ido a un concierto así pagando. Solo había ido gratis. Y los 10 euros mejor invertidos del mes. Y bueno. Os voy a mostrar aquí lo que voy a cenar. A la una y media de la mañana. Casi las dos. 100 gramos de pollo. Media barra de pan. Y queso dulce. Unos 30 gramos más o menos. Y para acompañar, ensalada. La típica. Bastante grande. Porque hay que meter el micronutriente. Y una botella de agua. Me la voy a comer y a ver si me contestan mis amigos que estarán por ahí. Y me voy con ellos. Y si no, pues luego me como mi típica vaso de leche con algo. Y ya, pues. Vemos si grabamos mañana. La os tengo ahí en vivo, eh. Si es que soy un maldito. Pero en el fondo quiero. Y última comida del día. Ya sé que soy un impaciente. La he mordido. Se me iba a olvidar grabarla. Básico de leche. 200 mililitros. Con una cuchara de cacao soluble. Dos rebanadas de pan de molde. Con unos 30 gramos de queso dulce. El mordisco para cuadrar los macros. Y bueno. Me voy a despedir por hoy. Pero mañana me voy a obligar a grabar. Así que no me despido del tú y no voy a decidir a seguir creciendo. Que ya lo he dicho. Os caen. Y mañana seguimos. Dos días en mi dieta. Buenos días una vez más. Aquí en vuestro canal de YouTube. Estamos. Que vamos a desayunar. Hemos dormido bastante poco. No sé por qué. Cuando me acuesto tarde me levanto a la misma hora. Puta vida, hermano. Y bueno. Aquí tenemos el desayuno. 30 gramos de avena. Con 50 mililitros de leche desnatada. Y nueces. Creo que se ve claro. Y 200 gramos de fresa. Hoy juega mi equipo. Yo sigo lesionado el tobillo y no puedo jugar. Pero iré a verlo. El otro día no grabé. Pero hoy a ver si grabamos algo. Voy a ir de entrenado. Si hay sitio para mí, claro. Y nos vemos más adelante. Son las 11 de la mañana. Llevo ya un ratillo despierto. Y vamos a comernos esto que hayamos. Pues rápidamente que hay prisa. La comida de aquí del mediodía. 200 gramos de pechuga de pollo. Que tienen pintaza. Miras que especie de salsilla tienen ahí. 220-230 gramos más o menos de patata. Casi una patata pequeñilla. Hoy es día bajo en hidratos. Y 200 gramos de ensalada. Que es una bolsa. 25 gramos de queso de cabra. 20 gramos de nueces. Y 10 gramos de mostaza. Con vinagre y esas cosas. 10 gramos de mostaza más o menos. Echa un churro vaya. Y bueno. El partido de fútbol se ha cancelado. Porque ha llovido y está todo el campo embarrado. Como es de Cerper natural. No lo mantienen bien. No se puede jugar. Así que luego juega el Madrid con el Granat. El Granat contra el Madrid mejor dicho. Y luego nos vemos. En 1931. Un gran cruz del fútbol. Y nada se burló. Por la ruida magia de la alba. La selva levada. Y su alto reclamo. Se ha ido. 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 Hay que luchar. Para ganar. Con fuerza. Y con valor. Hasta que el estadio se quita. Hasta que la gente grite. ¡Forto! Ay canada. Tú eres mi alegría. Canada yo soy tu afición. Tus colores son el robo y blanco, jugaremos con el corazón. ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada! A los carmen de mi moto, recantamos con toda nuestra fuerza. ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada! ¡Ay, Granada! ¡Vamos! Vaya partidazo del Granada, chavales. Estoy hoy contento. Hemos estado a punto de ganarle al Madrid. Han ido 1-1 durante casi todo el tiempo. Hasta le han anulado un gol al Granada con el 1-1. Como lo he visto en directo, no sé si habrá sido fuera de juego o no. Pero en el último minuto ha llegado el puto Luka Modric. Nos ha metido un golazo. Y bueno, en verdad he disfrutado el partido. Ha estado guapo. Siempre contra el Real Madrid te esperas perder. Pero por lo menos hemos pasado un buen ratillo ahí. Y hemos cantado ahí. ¡Vamos, mi Granada! ¡Ale, ale, ale! Y vamos a mostrar un poquillo lo que viene a ser la cena. Cena de hoy. Aquí, por aquí, tenemos el salmón, grasa, proteína. De los mejores alimentos que existen. 130 gramos. Dos sándwiches de pavo y un tranchete de queso cada uno. Y ensalada a cuatro estaciones. Poco que añadir a esto. Un manjar. Y me voy a cortar ya. Que se está haciendo muy largo el vídeo. Luego me comeré algo más. Y me diré que mañana me toca press banca pesado ahí. Y la última comida ya del día para cuadras macro. Más repetida que el cupón. Creo que también es la misma de ayer. No he podido evitar otra vez darle un bocado. Dos tostadas de pan integral con 30 gramos de queso de untado. Y básico de leche calentica. Nada más que decir porque esto no tiene mucho que explicar. Así que chavales, pedazo de vídeo que os acabo de hacer. No sé cuánto va a durar, pero creo que bastante. Y espero que os guste y eso. Y que me deis like y todas esas cosas que hace ya mucho que no lo digo. Así que nada, que sigáis entrenando. Que sigáis comiendo ahí como unos condenados. Un saludo y a seguir creciendo.